Buenas tardes compañeros y compañeras. Esta tarde vamos a tocar un poco el tema que nos viene aquejando durante ya varios años. Nuestro país ha llegado al momento histórico que el pasado gobierno no quiso enfrentar al no querer de forma oportuna acoger lo que fue el plan de solidaridad tributaria. Y como en las fiestas de los infantes veníamos jugando a la papa caliente, con el problema del déficit fiscal y bueno señoras y señores, a la actual legislación la papa caliente nos está reventando en la mano. Estamos claros que es un momento de decisiones y para eso el pueblo nos escogió. No podemos seguir con la costumbre tica de patear el balde para adelante y estar posponiendo lo que son las decisiones de este país. Pero que estemos en un punto sin retorno de verdad no significa que todo el país se deba tirar a un abismo con un saco de cemento en las espaldas. Esto pareciera con las disposiciones de la actual ministra de estar marcando más bien una guerra, pero con el agravante de que en primera fila estamos poniendo a los más débiles y a los más necesitados. Tenemos que reflexionar un proyecto fiscal que pretenda golpear al sector agrícola que ya per se se encuentra en una crisis enorme, que grava la canasta básica que parece que es lo único que algún sector amplio de la población puede acceder. Un IVA que complica aún más el acceso a servicios de salud, educación y hasta poder hacer ejercicios. Esto, en lugar de ser una solución, pareciera todo lo contrario. Se está más cerca de un holocausto económico y una desaceleración económica que nos va a hacer sufrir aún más. Los estudios demuestran que el IVA es un impuesto ligeramente regresivo por la naturaleza de grabar el consumo, pagando entonces más los grupos que tienen menos ingresos cuando se compara con los que tienen más ingresos. Aumentar un 2% la canasta básica, donde en su mayoría son productos agropecuarios, tendría un aumento de más de mil colones en la canasta alimentaria para cada costarricense. Y eso probablemente significa que al final de la noche no tengan que comer. Esto, sumado al aumento del resto de bienes y servicios, donde la población de menores ingresos y con trabajos informales se van a ver más perjudicados. Según el Censo Agropecuario del 2014, en Cartago tenemos más de 8.217 productores agropecuarios. Hay 332 productores de chayote, más de mil fincas para el cultivo de papa, 3.160 fincas para el café, más de 2.500 fincas dedicadas al agro. Y entonces, ¿cómo explicarle a ese productor que los servicios para la producción agrícola y agroindustrial van a pagar hasta un 4%, donde el que tiene menos ingresos va a pagar más que el de mayor ingreso? Requerimos una ruta de política fiscal conciliada con el modelo de desarrollo económico que el país requiere a lo interno y su relación con el mundo. En el caso del sector agropecuario, el presupuesto del Ministerio de Agricultura ha venido creciendo en un 70% en los últimos 10 años, lo que significa que pasó de más de 21 millones de colones a más de 37 mil millones durante los últimos 10 años. Por lo cual, yo esperaría que las medidas de fortalecimiento a los pequeños agricultores vayan de la mano con ese acompañamiento para mejorar su productividad, para que esta reforma que actualmente se discute no acabe con el sistema alimentario de nuestro país. No quisiera pensar que algunos crean que la emoción de un mundial vaya a hipnotizar a un país y lo aleje de esta discusión. Ya basta de cortinas de humo. Es urgente abrir los espacios de diálogo con las diferentes cámaras agropecuarias, con los distintos sectores, con las cooperativas y la sociedad civil, para tomar la mejor decisión y que no se ponga en riesgo la marcha del país, llevándonos a resolver de forma real ya la problemática histórica del déficit fiscal. Barack Obama dijo una gran nación debe proteger a los más vulnerables y esta va a ser siempre el postulado del despacho.